El gobierno del estado de Chihuahua, Argelia, está desde hace ya varios años presentándole al Congreso un presupuesto deficitario. Arrastramos el déficit heredado. Si bien es cierto, hemos podido bajarlo considerablemente de 8 mil millones de pesos con los que entramos, bueno, con los que el gobierno empezó. Ustedes han estado dando un seguimiento a cerca de 4 mil 500 millones de pesos en donde lo llevamos. ¿Qué es lo que nos hace o nos obliga a hacer este déficit en la operación del gobierno en el presupuesto? Pues a seguir con una política de racionalidad del gasto, mantenernos la política de austeridad. No se ha movido una sola de las líneas que desde el principio dictamos. No ha habido cambio alguno en ese decreto. Mantenemos con mucho cuidado y seguimiento cada una de las disposiciones del decreto, lo que nos permite tener recursos para obra pública, para muchas cuestiones. Y sí estamos haciendo un ajuste en algunos programas no prioritarios. desde la semana pasada y esta semana aquí en mi despacho estoy recibiendo a los secretarios y a sus equipos y a los titulares de los principales organismos desconcentrados y descentralizados del gobierno para realizar junto con ellos el presupuesto. Hacienda ha fijado un techo frente a lo que las secretarías han pedido. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Un ajuste entre lo que piden y el techo que tenemos para poder salir con el paquete al Congreso del Estado. Y en ese ajuste revisamos que el ajuste no toque a áreas sustantivas, a programas fundamentales, a objetivos prioritarios, sino que fundamentalmente se den en servicios de materiales y suministros o lo que se llaman servicios generales que podemos incluso revisar muy bien a la luz del ejercicio de este año. Esos son los ajustes que estamos haciendo. Ya no tenemos contemplado más ajustes de personal, simplemente tenemos ya topada la nómina. ya no hay, fuera de las áreas de salud, de educación y de fiscalía, ya no hay nuevas plazas en el gobierno del Estado de Chihuahua. No hay ni una más. En magisterio, como ustedes saben, el proceso es dinámico. En salud, más que un proceso de nuevas plazas, es el avance en los mecanismos de homologación en el hecho de la salud. Y en fiscalía sí tenemos contemplado incrementar el estado de fuerza. De hecho, quiero decir que la Fiscalía General del Estado será de nueva cuenta una de las secretarías con el mayor aumento de presupuesto público. Entonces, en eso estamos. Vamos a volver a presentar un presupuesto deficitario, pero con medidas al propio Congreso de cómo irlo cubriendo. ¿En montos hasta cuánto ascendería el presupuesto de ingresos? Todavía no cerramos. Todavía no cerramos. Estamos en ese proceso. Por supuesto que no hay nuevos impuestos, no hay aumento de impuestos, no hay aumento de ningún tipo de contribución. Lo que sí hay, pues es un esfuerzo recaudatorio nuestro, proyectado más eficaz para conseguir por la vía de la recaudación incrementar nuestros ingresos. Ahorita la batalla más importante que estamos librando es la gestión de última hora, de último momento que estamos haciendo con el tema del presupuesto federal. En distintas áreas estamos peleando que se reconsidere, estamos peleando concurrencia en desarrollo rural, estamos peleando seguro catastrófico, estamos peleando fortalecimiento para el desarrollo rural y programas hidroagrícolas, además del tema ganadero, que a nosotros nos afecta mucho y viene en serio. Estamos en esa puja, por decirlo así. Nuestro secretario de Desarrollo Rural, el ingeniero René Almeida, participando con otros secretarios de Desarrollo Rural del país, se han encontrado con Ramírez Cuella para pedirle rectificación en este tema.